En el nombre de Jesús, si lo tiene lo podemos leer juntos, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 39, el verso 7, dice así, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en Ti. Padre hermoso, gracias por ser nuestro Dios, gracias por revelarse a nuestra vida, gracias por enseñarnos quién es Usted, gracias por revelarnos lo que Usted puede hacer por nosotros, gracias porque nos ayuda a confiar, gracias porque está anulando en nosotros todos nuestros apoyos naturales, Padre, y nos está enseñando a poner nuestra esperanza en lo que no defrauda, Señor. Le agradecemos, Padre, su revelación, Padre. Ayúdenos hoy a entender, Señor, a creer, a hacer el bendito Dios, lo que Usted nos enseña a través de su palabra. En el nombre bendito, en el nombre bendito de nuestro amado Jesús, se lo pedimos. Amén. Y amén, por favor, si puede saludar al hermano, puede sentarse. Gracias, Espíritu maravilloso. Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús para siempre. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, que bueno que está aquí. Ay, Jesús. El lugar de nuestro descanso es donde nosotros podemos venir y descansar. La diferencia del cansancio físico es que cuando uno duerme, se recuperan las fuerzas. Pero cuando una alma está cansada, generalmente, una alma cansada hace esto. Lo que hace es dormir. Esa no es la solución. La solución a una alma cansada es venir y decirle a Jesús lo que nos ha cansado, lo que nos cansa, lo que nos agota, lo que nos agobia. Eso es. La razón por la cual buscamos a Dios es porque necesitamos descanso. Toda la gente está cansada. Muchos pretenden irse a descansar yéndose a a cansar más porque hacen cosas más malas. y más se agotan. Pero Dios, bendito sea que nos enseña su palabra para poder descansar en él. Dice aquí en el verso 7 y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en usted. Habíamos visto, hermanos, los estudios pasados que la esperanza la esperanza es una emoción, se siente cuando uno tiene esperanza. Hermano, ¿usted siente cuando tiene esperanza? A ver, póngame atención, veo distracciones. Usted vino aquí para aprender. La esperanza es una emoción y nosotros sabemos cuando tenemos esperanza y también sabemos cuando no la tenemos. la persona cuando no tiene la esperanza manifiesta en su rostro tristeza. No tiene que decir nada, su cara nos dice que no tiene esperanza. ¿Por qué no la tiene? Una, porque no sabe y otra es porque aún sabiendo no quiere obedecer. Eso es grave. El ya sabiendo y no querer obedecer, eso es grave. Porque no hay nadie que le pueda ayudar después de conocer quien le puede ayudar y no quererlo hacer. Muy bien. Solo el Señor nos puede ayudar. Hermano, ayúdeme a decir solo el Señor Jesús me puede ayudar. Aunque a su razón no, eso no. Aunque a su razón no lo comprenda. Esta es la verdad. El Salmo, yo lo leo, usted escúchelo. El Salmo 62 el verso 5 dice alma mía ¿qué es la que se nos cansa? El alma. ¿Qué es lo que el diablo domina? El alma. Dice alma mía en Dios solamente reposa. La palabra reposar significa en Dios solamente pon toda tu esperanza. Eso dice solamente cuando se confía en algo que no es Dios uno se está abriendo a ser defraudado. Cuando uno se abre a otras opciones que no es Dios siempre vamos a experimentar defraudamientos. Siempre. tenemos que depositarla en Dios. Quisiera que me ayude. Cuando estábamos adorando bendito espíritu maravilloso Dios nosotros tenemos un exterior ¿verdad? un cuerpo y por lo exterior nosotros creamos una idea de la persona. Nos hacemos una idea como puede ser la persona según el entender que tenemos cuando vemos a alguien. Pero eso no es verdad. El exterior no dice lo que realmente es la persona por dentro. La persona es por dentro lo que piensa y lo que siente. Eso es dentro de su exterior contiene pensamientos y contiene emociones y lo que contiene eso es realmente lo que la persona es. El exterior es no cierto. Así que no podemos confiar por los ojos por lo que vemos tenemos que confiar en el único que puede sostener y eso es Dios. dice alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza. La esperanza es una emoción yo siento cuando la pierdo y siento cuando la tengo es real se siente diferente tenerla y no tenerla pero quiero que note que cuando nosotros estamos conscientes mejor voy a seguir porque si no me voy a alterar pero dice esto la palabra cuando uno tiene la esperanza en Dios siempre Dios responde oiga la palabra siempre porque si no lo hiciera entonces él también sería un fraudulento y no lo es cuando pedimos y no recibimos es porque no está puesta nuestra esperanza solo en él y vamos a ir aprendiendo hoy vamos a aprender eso necesitamos aprender para afinar hermanos Dios está haciendo la verdad le digo maravillas en las vidas en las personas en el ser interior cosas que solo Dios puede hacer dice entonces con tremendas cosas nos responderá en justicia porque él es el que sostiene la esperanza de cada vida el salmo 146 5 estoy yendo un poquito rápido dichoso feliz o bienaventurado es aquel o aquella persona cuyo ayudador es Dios una pregunta cuando tú necesitas ayuda qué es lo primero que te viene a tu mente el primer pensamiento después de tu necesidad eso define en quién tú esperas en el momento de la necesidad el primer pensamiento que te viene en ese momento en eso está tu esperanza y tú debes y yo debemos ser conscientes porque esto es vital estar consciente para poder tomar o enmendar lo que hay aquí enmendar dice que dichosos son aquellos quienes tienen a Dios como su ayudador son felices pero los que no tienen como a Dios como su ayudador no son felices no lo son y tienen que andar afanados y fatigados hay aquí hay allá hay mucha fatiga mucha angustia mucha presión están desesperados porque están apoyándose en lo que no salva por eso no son dichosos dichosos los que su ayudador es Dios nosotros todos somos necesitados de una o de otra manera todos necesitamos que Dios nos ayude unos de un modo otros pero todos lo necesitamos así que hermanos en Isaías yo lo leo por favor 31 el verso 1 porque estoy yendo al final donde quisiera que si abra su biblia Isaías 31 el verso 1 dice hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes de cuando las personas de repente ponemos nos acontece ponemos la confianza en algo que nosotros pensamos que va a resultar y de repente Dios dice no y no salva y dice y no miraron o no miran al santo de Israel ni buscaron a Dios señores es usted el que me va a salvar por este medio es usted el que me va a ayudar es usted o quien es tenemos que buscar Jeremías 14 8 dice oh esperanza de Israel guardador suyo en el tiempo de aflicción la esperanza mis hermanos ya habíamos visto eso la esperanza debe surgir en el momento de la necesidad tiene que crear esperanza es que la necesidad se presenta en nuestra vida si no hay esperanza uno se asusta y entra en temor eso es lo que sucede pero no es lo correcto en el momento de la necesidad viene el temor pero en serio no te asustes no tengas miedo es lo primero que dice Dios clama a mi extiende tu esperanza extiendete a Dios en el momento del peligro extiendete hacia Dios eso es lo correcto no es correcto tener miedo en la adversidad porque paraliza nuestra capacidad de clamar debemos clamar en la necesidad y Dios nos salva Dios salva ahora Jeremías 17 13 oh Jehová esperanza de Israel quiero que note porque esto es verdad pasa todos los que te dejan serán avergonzados ve dejar de confiar en Dios es seguro ir a la vergüenza es de es ir al mal van a ser mal les va a ir mal dice serán avergonzados los que se apartan del Señor y serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas hermanos sostengámonos en Dios Dios es el que nos va a sostener y a sustentar cualquiera que sea su necesidad su esperanza es Jesucristo hermano no importa cual sea le voy a decir esto cuando estábamos adorando yo pude tener una visión como explico Jesús no es que Dios es así pero para que me trate de explicar es como que Dios tuviera alas y cuando nosotros lo vemos con las alas no extendidas está cubierto su ser interior pero cuando uno viene y se humilla y se mete de dentro de él las alas se extienden y cuando se extienden tú lo que miras no son sus alas sino lo que cubre y cuando ves lo que cubre solo encuentras poder 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 infinito poder poder infinito poder poder fuerza potencia no hay nada 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 impuro todo es perfecto una perfección absoluta eso es lo que se ve dentro de Dios es hermosísimo cuando ves eso tus dudas se van la incredulidad se va porque ves en quien confías en todo lo que él contiene en su interior es suficiente para resolver las necesidades instantáneas de cada ser humano en un segundo si él explayara su poder instantáneamente y todos lo desearan en el mismo segundo lo resolvería y no quedaría hueco porque es infinito un día el señor jesús estaba caminando entre las multitudes y dice que la gente se agolpaba y lo apretaban lo apretujaban de tanto que se pegaban al señor y los discípulos protegiéndolo por ese toque físico que buscaba la gente y de repente dice que había esa mujer que estaba 12 años con ese sangrado ella estaba ya moribunda había gastado todos sus bienes para tratar de resolver y no lo logró pero escuchó que Jesús pasaba la mujer se metió y puso su esperanza en Jesús y dijo yo voy a tocarlo porque porque si tan solo si solo tocos el borde de su mando es suficiente para sanarme Jesús es poder y la mujer hermano se abrió el paso entre esa multitud y dice que la gente se apretaba hermano le decía el señor Jesús cuando fue tocada tocado por esa mujer dice que desprendió poder desprendió poder y en el instante Jesús sintió cuando le jalaron y poder salió de mí dijo quien me tocó dijo Pedro dijo señor como como pregunta quien me ha tocado mira como te aprietan no alguien me ha tocado adentro no por fuera me ha tocado por dentro y saco poder de mí la mujer temblando dice que se descubrió se puso temblando señor yo fui mujer tu fe tu esperanza que pusiste en mí te ha salvado te ha salvado porque has puesto en mí tu esperanza en que confiaban los demás porque lo apretaban pero no sacaban nada hermano hay que sacar lo que tiene dentro y para sacarlo tenemos que anular todas las posibilidades de confianza que podamos tener nosotros sigamos por favor en romanos capítulo 12 dice como debemos de vivir la vida cristiana dice que deberíamos estar gozosos porque por la esperanza que tenemos hermano que nunca nos va a dejar es la promesa nunca te voy a dejar nunca te voy a abandonar eso nos debe extender en esperanza pero luego dice sufridos en la tribulación tenemos situaciones que nos acontecen sí se atribuye a nuestra alma se preocupa sí pero que dice enseguida dice constantes en la oración gozosos en la esperanza porque de cierto si no la mueves de Jesús eso es verdad es imposible que eso te falle no puede fallar en la tribulación dice que debemos sufrir no nos gusta pero dice Dios que vamos a pasar pero mientras estamos cruzando dice constantes en la oración sigamos creyendo sigamos dándole la gloria al Señor a pesar de eso quisiera leerle en Romanos 5.1 quiero que note algo y esto que le acabo de decir es lo que se revela aquí dice Romanos 5.1 justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús quien es nuestra paz entre Dios y nosotros Jesús eso está claro en nosotros la paz la hizo Jesús entre Dios el Padre y nosotros Jesucristo es nuestra paz ok ahora en el verso 2 dice dice más cosas pero voy a la parte final dice y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios esta es el esta parte quiero que me ayude con su atención y con su comprensión y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios cuando estamos con él allá vamos a estar lo necesitamos ahora y aquí cuando estamos en las tribulaciones en las batallas aquí necesitamos aprender a gloriarnos el que se gloríe gloríese en el Señor ok dice esto y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios vuelvo al ejemplo piense que Dios tiene alas y sus alas encubren todo su poder y nosotros para poder gloriarnos en el verso que es antes de lo que leí dice que por la gracia de Cristo nosotros podemos meternos dentro de la gloria de Dios dentro de él y como nos metemos aceptando aceptando todo lo que él dice yo creo yo me voy por ahí Señor y nos gloriamos en la en la esperanza de la gloria mi esperanza está en Dios pero porque yo espero de Dios porque él es el único que tiene el poder por eso espero porque es el único que tiene el poder para resolver la necesidad cualquiera que ésta sea por eso me glorío y cuando me meto de dentro de Dios y extiendo lo veo poderoso todo poderoso se va la duda y entonces digo Señor aquí no se siente temor aquí no se siente duda no no se puede porque te envuelve su poder metámonos adentro contemplemos un segundo no un segundo un minuto con los ojos cerrados en la que te estoy diciendo contempla al Señor y mira poder poder es luz luz acciones el poder son acciones perfectas dentro de Dios son puras acciones perfectas y todas las acciones que están ahí muchas son para ti otras son para mí son puras acciones perfectas tu necesidad ahí está ahí está ahí está la solución quiero decir ahí está lo que para nosotros es imposible para él ya está hecho dice ya está hecho dentro de él la gloria de Dios hermanos son actos no es fuego como loco no 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 la gloria son acciones entienda la gloria son actos perfectos perfectísimos todos sus actos son perfectos de eso está lleno por eso digo toda carne vendrá a mí ¿por qué? porque nosotros no somos perfectos y necesitamos que nuestros actos sean mejorados o que alcancemos lo que no hemos podido la gloria de Dios son actos y todos los actos tiene Dios una solución para cada individuo sea sea desde el más viejo hasta el bebé Dios tiene obras perfectas para resolver la necesidad de cada individuo en el mundo de eso de eso esa es la gloria en que debemos gloriarnos esa es la gloria en que tenemos que poner son dichosos los que esperan claro porque ahí la tiene Dios ahí tiene que estar nuestra esperanza no a los lados en el Señor ahí están todas las obras que nosotros necesitamos es hermoso Dios es bello Dios mío Dios lo bendiga Dios bendiga a Dios porque es hermoso la esperanza note como dice nos gloriamos en la gloria en todo el bien que Él hace por nosotros Él tiene tú puedes creer que Él tiene la solución a tu persona hermano acéptalo acéptalos no lo dijo Señora Pedro lo que no entiendes ahora solo agárralo Pedro después después lo entenderás por ahora tómalo Dios tiene una solución para ti auxilio para tu ser bendito sea el Señor bueno dice en adelante el verso 5 3 de Romanos y no solo nos gloriamos en la gloria de Dios sino también nos gloriamos en las tribulaciones cómo qué es gloriarse en las tribulaciones estamos pasando por la adversidad y nos desesperamos y qué hacemos pero yo sé pero yo sé yo estoy consciente que Dios no me va a dejar y yo sé que Dios me va a atravesar y yo sé que Dios nunca me va a dejar y sé que voy a ver su poder en esta tribulación voy a ver su poder me glorío en esto porque yo sé que voy a ver su poder por eso me glorío voy a ver a Dios poderoso voy a verlo porque no me voy a hundir nunca te vas a hundir es imposible que te hundas y pasamos dice nos gloriamos también en las tribulaciones sabiendo que la tribulación mientras estamos pasando está produciendo en nosotros una emoción una realidad de Dios que se llama paciencia nos enseña a esperar no es que somos desesperados queremos ahora y queremos ya Señor que se está tardando esto lo necesitábamos desde ayer Señor Dios dijo mientras estás pasando por ahí te voy a producir paciencia paciencia esa es madurez paciencia no quiere decir estar estático paciencia quiere que estás confiado confiado vamos a atravesar esto pero yo sé que voy a ser liberado por Dios paciencia y después de la paciencia dice hermanos amados que la paciencia produce prueba la prueba viene para saber si nos movemos de lo que esperamos si nos movemos de Dios en la prueba no te muevas no te muevas tú sigue aferrado sigue aferrado tú vas a ser y a recibir la salvación del Señor porque Él es fiel y esto por eso nos enseña esto para que podamos caminar confiados y dice que la paciencia produce prueba y la prueba produce confianza y aquí dice esperanza y dice el verso que sigue y la esperanza no avergüenza nunca te confunde y no te avergüenza hermano agárrate agárrate de Dios declara que Dios es tu soporte que Dios hermano suelta las cosas que tal vez antes nos apoyábamos pero soltémoslas y empecemos a apoyarnos en Dios y todos vamos a esperar y a ver la gloria del Señor vamos a ver sus maravillas hermanos amados muy bien gracias Jesús quiero decirle algo más ay maravilloso Jesús lo que el Señor nos enseña como como llegamos hasta lo profundo de Dios como llegamos a meternos de dentro de Dios y tocar ese poder veamos aprendamos como lo han hecho otros la palabra del Señor en el Salmo 130 verso a verso si quiere puede abrir su Biblia verso a verso veamos como es que se toca a Dios como se toca el poder de Dios dice aquí de lo profundo oh Jehová a ti clamo hermanos les hago una pregunta Salmo 130 dice de lo profundo oh Jehová a ti clamo a qué se refiere lo profundo lo más profundo de ti lo que verdaderamente tú quieres y necesitas lo que nadie puede hacer por ti de lo profundo de mi ser a usted clamo de lo más interior y dice que le dije Salmo 130 así le dice quiero que vea como son palabras pero no las está hablando yo la estoy hablando ahora clamar significa gritar gemir llorar oiga bien clamar significa gritar con toda tu fuerza gemir cuando clamas se nota cuando estás rompiendo cielos se te llenan las venas cuando la mujer da luz nota que su cara se pone roja sus venas se llenan se injurjitan porque está dando a luz lo que está dentro lo que está dentro de ti tiene que nacer tiene que nacer tiene que nacer y tiene que llenarse tu ser y reventar de lo profundo de mi clamo y jacob venció a dios con lloro con gemidos con lamentos es otra forma de acercarse a dios esto significa urgencia no puedo esperar no tengo tiempo que perder esto es vital o me muero no estoy dispuesto a esperar es ahora ¿quién de las mujeres que entra en trabajo de parto y luego se quiere ir a su casa? lo que más quiere es que nazca hermano primero no tanto porque lo quiere ver porque no quiere estar experimentando el dolor y la tribulación por eso es conveniente que nazca pero después cuando nace te da regocijo es lo mismo cuando clamamos le clamamos a dios nos causa el dolor pero es para clamar y se dé a luz lo que tanto queremos lo que tanto deseamos lo que tanto imploramos tiene que nacer tiene que cambiar nuestra manera de acercarnos a dios cuando éramos niños le pedíamos y dios si 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 pero ahora esto hermanos está dentro de ti tiene que nacer tiene que darse a luz dice esto en el verso sigo leyendo por favor señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica es un ruego jehová jehová si mirar es a los pecados quien no señor podría mantenerse señor si me quiere no vengo a pedirle por lo que yo soy de justo no porque estoy lleno de pecado señor pero quien de los hombres podría acercarse a usted si si nos tuviera que dar por porque si estamos limpios por nosotros mismos nadie podría recibir nada señor gracias por no mirar nuestros pecados gracias por ser el dios que perdona nuestros pecados y que nos liberta gracias por eso y luego sigue diciendo hermano pero en ti hay perdón que hay en dios perdón para que seas reverenciado esperé yo a jehová espero mi alma en su palabra esperado tú ya le hablaste a dios tú ya le dijiste a dios ya le clamaste a dios y en que vas a esperarte ahora en tu diario vivir su palabra agárrate de ella hermano y no te muevas de ella en su palabra que dice señor y yo estoy esperando letra tras letra que esto sea lo estoy esperando y dice en su palabra esperado mi alma espera jehová más que los sentinelas a la mañana como debe ser ese deseo de ver la salvación que es lo que más desea una gente que trabaja de noche que amanezca ya quiere irse el hombre que está como vigilante en un lugar de peligro lo que quiere es que amanezca porque la noche significa peligro para él lo que más quiere es que amanezca así como esos que hacen esas tareas así así mi alma desea intensamente que dios traiga la salvación así lo estoy esperando así esa significa igual que ellos así como desean que amanezca así yo deseo que dios traiga la salvación y lo estoy esperando como el sentinela como el que estaba en la nación estoy esperando que dios lo estoy deseando aquí estoy señor lo estoy esperando aquí estoy señor lo estoy esperando aquí estoy como el sentinela a la mañana dice como los vigilantes más dice más que los vigilantes a la mañana espere israel a jehová porque jehová porque jehová hay misericordia y abundante redención con él que hay dentro de dios y que es redención sino el auxilio a tu necesidad redención redimirte de lo que tu necesitas viene y te da lo que tu necesitas eso es redimirte hay dentro de él salvación hay misericordia y redención obras que él tiene para salvarnos de la condición que estamos hay abundancia abundancia de redención dentro de dios aspira a ser redimido aspira hermano amado aspira a ser libertado aspira si no te quedes en tu mente no métete dentro ahí está dios ahí está la solución para ti para mí en el salmo 142 y el verso 5 dice clamé a usted oh jehová dije usted es mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes donde es la tierra de los vivientes aquí hermanos amados ahí aquí donde estamos esta es la tierra de los vivientes quien es tu esperanza quien es tu porción en la tierra de los vivientes es el señor jesucristo dios el padre el espíritu santo ahora clamar dice que clamé en la tierra de los vivientes es que necesitamos clamar cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar clamar porque allá no vamos a pasar estas tribulaciones allá no hay esto hermanos amados por eso es que aquí nos dio una manera de alcanzar el cielo y la forma de alcanzar el cielo es destaparse nosotros y clamar es la manera de alcanzar el cielo y dice clamar es gritar invocar o llamar a dios con desesperación no puedo no quiero esperar más ya no puedo señor necesito una solución y dios cuando clamara cuando estamos frente a los enemigos que son más fuertes que nosotros que en tu mente tú piensas que son más fuertes ese es el momento no de entristecer es el momento de clamar a alguien que es más fuerte que tus enemigos y ese solamente es dios no es momento de lamento es momento de clamar ejemplos los voy a dar algunos ejemplos no se los voy a decir porque no quiero tardar pero se los voy a decir en primera de crónicas pero antes los ejemplos que vamos a leer enseguida son ejemplos de urgencia o de vida o muerte no es correcto hermanos que alguien que está necesitado no ore porque significa que no quiere que otro le haga su tarea eso no está correcto podemos orar por ello si pero hay que participar en eso pero esta parte de clamar es algo especial esto declara cuando la persona clama es porque está en peligro de muerte la persona o está en una o ante una necesidad imposible para la vida cuando estamos enfrentando enemigos o necesidades imposibles para uno la forma de comunicarnos con Dios no es orar no es orar es clamar y se debe clamar hasta que se dé a luz no es un minuto es hasta que se dé a luz y como saber cuando ya se dé a luz el Espíritu de Dios te da un testimonio dentro de ti que está hecho cuando ya el Espíritu te da testimonio y sientes paz para porque está hecho pero mientras no sientes eso eso se siente mientras eso no se siente uno tiene que gritar por auxilio aquí hay unos ejemplos algunos ejemplos no voy a explicar todo lo que eran pero solamente los puros ejemplos había unos enemigos del pueblo de Israel que los estaban amedrentando y dice que los tenían ahí y entonces y fueron ayudados los hijos de Israel contra esos que los amedrentaban y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que ellos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra hermano en la guerra no puedes no debemos orar es clamar clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él cuando le gritas estás dirigiendo tu voz hacia alguien y tú estás consciente a quien le estás dirigiendo tu voz Dios dice y les fue favorable porque clamaron esperaron en él y tomaron todos sus ganados y muchas cosas todos sus bienes hermanos los despojaron y cayeron muchos muertos en la guerra porque Dios les dio la victoria muchas victorias las hemos recibido pero Dios quiere fuerza porque las victorias tuyas tienen que venir así voy a leer esta otra parte ese es un ejemplo enemigos y que hicieron clamaron y confiaron y Dios los ayudó y les dio la victoria porque esperaron en él segunda crónica es 13-12 y aquí Dios está con vosotros por jefe estaba diciendo un rey el rey de Judá contra el rey de Israel los rey el rey de Israel se habían alejado de Dios el de Judá estaba caminando con Dios y entonces viene y le dice vuelvanse a Dios le dice el de Judá y ellos dicen no quien sabe cosas y entonces el de Judá dijo Dios está con nosotros y Dios es el jefe les dijo segunda crónica es 13-12 y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros oh hijos de Israel no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres porque no prosperaréis ahora pero Jeroboam era el rey de Israel hizo tener una emboscada para venir a ellos por la espalda y estando así delante de ellos la emboscada estaba a espaldas de Judá o sea que Judá venía con 400 mil soldados quería vencer a los Israel que tenía 800 mil entonces cuando viene Judá y le dice aquellos que se vuelvan dice que el rey de Israel le puso emboscada por atrás con 400 y 400 mil por el así que cuando Judá se vio emboscado mire lo que hicieron en el verso 14 y cuando miró Judá y aquí que tenía la batalla por delante y a las espaldas que hacen que se hace cuando uno se siente rodeado cuando uno se siente que ya no hay salida pero clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas entonces los de Judá gritaron con toda su fuerza y así que ellos alzaron el grito Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Judá se llena se llega hasta el cielo cuando alzamos pero cuando también hacemos fuerza 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 de tu ser interior yo puedo hacer fuerza sin gritar eso significa urgencia desesperación y quedarse a luz y eso ellos gritaron y Dios los escuchó y en el momento Dios desbarató al enemigo Dios está deseoso de desbaratar a todos tus enemigos Dios quiere darse a conocer a ti como el auxiliador tuyo para que tengas confianza en él y tu esperanza no se mueva como se muestra que es poderoso si no nuestras necesidades pero como te ayudas si no clamas tenemos que gritar tenemos que hermano hacer esas tareas que Dios nos está hablando dice muchas cosas pero quiero terminar cuando el rey salomón edificó el templo le dijo a Dios si mal viniera sobre nosotros oiga bien si mal viniera sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de su casa y delante de usted porque su nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a usted y usted nos oirá y nos salvará la respuesta del clamor no estamos pidiendo estamos pidiendo salvación clamar significa salvación inmediata salvación instantánea poder de Dios suelto libertado lo que no puede esperar y sabe hermano debemos clamar cuando el pueblo de Judá fue rodeado por los enemigos de Asiria vinieron contra ese pueblo y vinieron los líderes del rey Sennacherib le dijeron dice mi rey y empezaron a decir cosas y les gritaban clamando les decían al pueblo de Israel los dioses de las otras naciones no libraron a ellos de mis manos y tampoco el Dios de ustedes los va a librar de mis manos y les gritaban y sabe que pasaba en la gente que los oía miedo no los salvó aquel no los salvó ni el Dios ellos dicen que ni el Dios de nosotros nos va a salvar eso es lo que dicen dice que lo hacían para darles miedo y despojarlos de su tierra y de sus bienes y llevar los esclavos que hace la persona cuando es asustada lo primero que el enemigo hace es que se calle que no clame y oye voces en su mente tú no oyes no grites pero porque no gritas te da vergüenza ¿verdad? porque esos pensares si les das crédito la pregunta ¿estás contento como estás? ¿o quieres estar como tú quieres estar? el precio es clama esta mañana a Dios como nunca lo has hecho antes ese es el precio de la salvación de tu necesidad clama sangra si tienes que sangra pero clama con toda tu fuerza sacúdete de los pensares no grites no si Bartimeo le hace caso a la gente que lo rodeaba Bartimeo se hubiera quedado ciego toda su vida pero dijo yo no quiero estar ciego yo decido no estar ciego yo quiero ver Dios tenía esa obra y la agarró de Jesús cuando clamó tú hermano y hermana tú no debes estar así como tú estás tú debes estar como tú quieres estar así debes estar porque tenemos un Dios todopoderoso que responde a los que le claman que responde hay testimonio de Dios hermano que lo ha hecho nosotros somos testigos de lo que hizo el Señor hace unos días atrás hemos sido testigos de muchas cosas Dios puede salvarte también a ti de esa necesidad de esa cosa que tú ahora estás confrontando Dios puede hacerlo Dios quiere hacerlo hermanos amados el Señor dice esto ¿quién entre nosotros está guerreando? ¿tiene guerras? ¿tiene enemigos que vencer? ¿le hacen tener miedo? ok le voy este verso es para usted hermano y hermana ahora cuando clames esto es lo que va a suceder serán luego vueltos atrás todos tus enemigos el día que usted clame a Dios porque usted y yo sabemos que Dios está por usted y está por mí salmo 56 9 usted sabe que Dios está por usted hermano usted sabe que está de su lado tómese de ahí está en guerra clame hermano los enemigos deben ser derrotados uno por uno hoy en este día tal vez alguien dice ah mi corazón desmaya ante algo que está esperando hermano siente como que aquello ya que lo alcanza y no lo alcanza tal vez su alma se quiere desmayar déjeme decirle algo la palabra dice esto salmo 61 1 2 clamo a usted Dios santo cuando mi corazón desmaya clamo no dice que oro clamo con toda mi fuerza a Dios cuando siento que mi esperanza se me está yendo clamo y Dios te levanta si hay algo más hay alguien que siente como que a él no le ayudan que está como a mí no me ayudan yo estoy solo o sola salmo 72 12 porque Dios libra al menesteroso menesteroso significa necesitado porque Dios libra al necesitado cuando él clame Dios lo libra cuando él clame Dios está esperando que lo quiera que lo desee con todo su ser Dios libra cuando el necesitado clama y el afligido que no tiene quien lo socorra si hay algo así en tu vida cualquiera de nosotros hoy hermanos hoy el cielo tiene que oír donde tú estás el padre con sus oídos hermosos y atentos pero hoy tu corazón tu ser todo tu ser tiene que ser rasgado hermano tu garganta abierta toda su plenitud toda tu fuerza toda tu concentración tu esperanza en Dios en Jesús y vamos a gritarle que te salve que nos salve nuestra esperanza es Dios nuestra única esperanza es Dios así que hermanos yo quiero por el espíritu que disponga su espíritu quiero rogarle que clamemos hermano David estás aquí de la batería tócame sí tócame los David Valencia sí los címbalos así hermano fuerte melisa ven al piano ven al piano tocas así hermano puede visualizar su lo que usted espera de Dios sabe lo que usted quiere cuánto lo quiere qué tan urgente es para usted eso que quiere puede rebasar cualquier circunstancia para decirle a Dios que no hay cosa más importante para usted en este día que eso si tiene que brincar brinque si tiene que llorar llore si tiene que revolcar hermano amado hoy es el día que Dios debe oír su voz y mi voz oh padre en el nombre de Jesús toca melisa gracias Jesús gracias padre gracias padre gracias padre hoy hermano amado es el día este es el día esta es la hora este es el día que Dios hizo para salvarnos hoy Dios mío hoy hoy no mañana padre esto urge señor hoy necesitamos ayuda Jesús hoy necesitamos la ayuda señor que tanto hemos esperado señor no podemos esperar a Jesús necesitamos salvación necesitamos padre que nos atienda que nos salve que tenga misericordia de nosotros señor en el nombre de Cristo Jesús padre clamo padre clamo esta mañana señor en el nombre de Jesús poderoso Dios desgarra tu corazón hermano y le dios padre padre ayúdeme señor padre salveme señor mis enemigos son más fuertes que yo por favor destruyalos ahora señor destruya todos nuestros enemigos padre en el nombre de Cristo son derrotados son quemados son desechos padre hoy hoy en el nombre de Cristo Jesús le desecho salve 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 padre salve la iglesia salve la padre salve salve hoy señor salve Jesús salve padre salve la iglesia salve la Jesús salve la padre queremos queremos creer queremos creer padre optamos por creer señor decidimos creer bendito dios creemos su palabra creemos su palabra creemos su palabra creemos 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 su palabra creemos su palabra creemos su palabra Jesús creemos padre creemos creemos que usted nos salva creemos que usted pelea por nosotros creemos señor que usted levanta al pobre creemos que usted ayuda al menesteroso creemos creemos que usted sana creemos que usted liberta creemos que hace milagros creemos que hace milagros Jesús creemos 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 señor creemos padre creemos señor creemos 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 Jesús salve no señor atienda atienda señor las peticiones de mis hermanos atienda las peticiones de mis hermanos padre hoy hoy Jesús hoy ahora ahora padre ahora por favor es ahora señor es ahora señor es ahora Dios mío ayúdenos 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 jesús salve ay señor salve 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 poderoso jesús poderoso señor milagros 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 señor prodigios padre prodigios maravillas 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 milagros padre milagros señor oh padre portentos portentos señor portentos poderosas obras señor con obras tremendas nos responde con obras grandes nos responde con obras maravillosas nos responde Jehová señor salve los hoy salve los padres salve los Dios salve la iglesia Jesús destruya a todos nuestros enemigos señor señor que su fuego calcine a todos nuestros enemigos ahora Espíritu Santo calcine a todos nuestros enemigos calcínelos señor en el nombre de Cristo calcina todos sus obras inmundas quemadas en el nombre de Cristo señor amado padre eterno que amamos que amamos señor que amamos padre por favor que amamos y esperamos de usted señor la salvación la redención el auxilio la solución señor a cada vida a cada uno de mis hermanos y hermanos padre yo te amo por la solución la solución a cada uno de mis hermanos a cada hermano y hermana padre la solución suya para ellos la solución suya padre para cada vida la solución de dios amado padre yo creo yo creo yo creo yo creo jesús creo señor creo que es poderoso creo que lo puede hacer creo que lo hace creo que lo está haciendo ahora ahora mismo ahora ahora jesús ahora ahora mi rey ahora mi señor ahora espíritu santo ahora oh señor oh padre oh padre oh padre los címbalos hermanos los címbalos puros címbalos fuerte 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 toca lo fuerte milisa más volumen aleluya padre aleluya oh clama hermano clama dile a dios dile a dios no me voy a ir hasta que no me responda no me voy a ir hasta que no me dé convicción yo no quiero irme confundido padre quiero una solución quiero una respuesta padre quiero la solución vine a buscar la solución señor la solución padre la solución quiero la respuesta de dios amado padre amado cristo glorioso amado dios ayúdenos espíritu santo ayúdenos señor ayúdenos jesús ayúdenos por favor que va jesús yo va que va mi dios a quien iremos padre a donde iremos señor solo usted tiene salvación solo usted nos puede ayudar solo usted nos puede auxiliar solo usted jesús es nuestro ayudador solo usted puede resolver lo que me acontece señor solo usted puede resolver lo que me pasa y ahora que le pasa a mis hermanos jesús hoy echamos todo sobre usted jesús todo se lo entregamos hoy todo padre todo todo porque usted es poderoso porque usted es todo poderoso porque usted es grande porque usted es fuerte porque usted es valiente guerrero señor todo poderoso señor en el nombre de cristo jesús oh padre oh señor oh bendito dios hermano y hermana rasga rasga tu corazón rasga tu garganta rasga que el cielo te oiga que dios te oiga haz que dios te oiga haz que dios te oiga llora si tienes que llorar gine si tienes que gemir pero que te oiga dios padre ayúdenos señor padre ayúdenos hoy padre ayúdenos hoy dios santo por favor atienda las súplicas atienda los huevos señor atienda cada vida padre señor jesús 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 ayúdenos espíritu santo ayúdenos oh señor estamos ante el todopoderoso ante el que pierde la solución tuya ante el toma de él lo que es tuyo toma de él lo que es tuyo lo que tú sabes que es tuyo tómalo ahora tómalo ahora lo que tú sabes que es tuyo tómalo de dios tómalo del padre tómalo del nombre de cristo tómalo que es tuyo toma de dios lo que es tuyo ahora ahora espíritu santo ahora la convicción ahora la convicción ahora la convicción espíritu santo ahora convicción precioso jesús precioso padre ahora la convicción señor ahora la convicción padre toma toma hermano toma cree atréveto a tomar lo que es tuyo toma lo que es tuyo toma todo lo que es tuyo toma todo lo que es tuyo toma todo no tegas temor toma todo lo que tú crees que es tuyo tómalo 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 porque dios está abierto dios está abierto delante de ti dios está abierto hoy delante de ti, toma todo lo que es tuyo en el nombre de Cristo oh Señor oh Dios ayúdenos Espíritu Santo ayúdenos Espíritu Santo ayúdenos ayúdenos Espíritu Santo ayúdenos Espíritu Santo ayúdenos por favor ayúdenos precioso oh poderoso oh Dios, oh Dios oh Dios Dios mío Señor Dios mío oh Padre responda con grandes cosas Señor con poder Señor como usted es grande como es poderoso responda mi Dios maravilloso en el nombre de Jesús estamos esperándolo Padre lo estamos esperando así como los vigilantes de la noche cuando esperan la mañana nosotros esperamos más en usted Señor más que ellos es muy urgente Padre es urgente para nosotros es una necesidad es una necesidad violenta dentro de nosotros Padre Señor Señor oh mi Dios oh Jesús Jesús salve hoy Jesús maravilloso tenga misericordia de nosotros salve lo bendito Señor auxilio a cada petición auxilio a cada petición auxilio conceda Señor conceda el anhelo de mis hermanos y hermanas Señor conceda mi Dios conceda mi Dios conceda mi Dios conceda mi Dios conceda hoy su petición Señor Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdenos Espíritu de Dios ayúdenos Señor ayúdenos Cristo ayúdenos Padre usted es nuestra esperanza Padre usted es nuestra única esperanza Jesús usted es el todo de nosotros usted es nuestro ayudador usted es nuestro pronto auxilio usted es el que se levanta usted es el que nos ayuda usted es el que nos recompensa usted es nuestro Dios lo adoramos papá lo adoramos Jesús lo adoramos Padre lo adoramos lo adoramos Cristo lo adoramos Dios mío lo estamos esperando lo estamos esperando Señor queremos la vida queremos su vida Señor su plenitud en nosotros oh bendito Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdenos Espíritu Santo giva por nosotros giva con gemidos indecibles giva por nosotros delante del Padre Espíritu Santo Espíritu bendito giva por cada uno de nosotros giva por todos Espíritu Santo giva en el nombre de Jesús giva Santo giva 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 ayúdenos Señor ayúdenos Espíritu maravilloso ayúdenos a ganar